acumulando las lesiones de este tipo o musculares, lo que sea, por la cantidad de partidos, por la razón que sea, pero la cantidad de lesionados en este torneo en particular sí es de llamar la atención. Sí, el Madrid no es brillante, no es brillante. Alex Gusto, saludarte, consigue los tres puntos y luego lo que ya estábamos platicando con Paco, ¿no? Además, otro candidato a ganar el Balón de Oro porque Rodri hace par de semanas se había lastimado. Sí, ¿qué tal amigos? Pero sigamos metiéndole partidos al calendario, que no pasa nada, hombre, que los futbolistas son unos privilegiados y viajan en primera y otras de cinco estrellas y todo eso que dice la gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. El golazo de Fede Valverde ayudado por su némesis, por Alex Baena, abrió el partido para el Real Madrid, un Real Madrid que se empezó a gustar, fíjate aquí la de Vinicius, fue de menos a más el conjunto de Carlo Ancelotti, que tuvo unas vibes muy parecidas a las del año pasado, sensaciones muy, muy, muy parecidas al Real Madrid de la temporada anterior. Sí, urge, urge que el Madrid recupere justamente esas sensaciones, ¿no? Seguían llegando aquí las aproximaciones, ¿no? Quieren Mbappé cerca de poder conseguir esa segunda anotación. Las cámaras mostraron a Toni Kroos, Paco en el Bernabéu y todo el Bernabéu volteó a ver a la cámara, volteó a buscarlo en el palco y aplaudirle al alemán. Sí, cómo no, no es para menos, no es para menos lo que significa Toni Kroos. Por supuesto, me gustó Mbappé, hay que llevarlo con calma, ¿no? Me gustó el Madrid, creo que las cosas van a irle bien a este equipo, hay que ver la lesión de Carvajal, pero en general, ahora Villarreal se prestó. Fue un equipo que no, sí tuvo llegadas, aproximaciones, pero le dejó jugar mucho al Madrid. Sí, llegaba tercero en la clasificación, ¿no? Siguiendole los pasos justamente a los merengues del submarino amarillo, Alex, y luego este golazo, ¿no? El torpedo que terminó por hundir al submarino amarillo. Un golazo de Vinicius, que como el Madrid fue de menos a más, y crédito también a Carlo Ancelotti, que unos minutos antes había dado entrada a Rodrigo, había puesto a Vinicius de delantero centro y responde con eso. Después el propio Vinicius, que se llevaría este susto en el hombro, aunque la peor imagen obviamente todavía estaba por llegar, con esta lesión de Dani Carvajal. Ahí está, ahí está el momento de la lesión, Paco. Sí, es una palanca, desafortunadamente con la pierna del rival, accidental, porque no es un golpe del rival a la rodilla de Dani Carvajal, es una palanca. Esperemos que no sea tan grave. Sí, sea la espera, la espera de que nos dice el parte médico. Carvajal sale llorando con las manos en el rostro, ¿no? En cuanto cae al suelo empieza el llanto, todos lo rodean, y bueno, pues son imágenes que nunca queremos ver. Se llame como se llame el futbolista, se magnifica por ser uno de los mejores elementos que hay actualmente en el fútbol mundial, pero bueno, pues desafortunadamente entonces Dani Carvajal sale lesionado. Paco, el Madrid lo había perdido a mitad de semana en Champions, ¿no? Consigue los tres puntos, no es brillante como no ha sido brillante a lo largo de esta temporada, pero ¿qué tan necesaria era esta victoria para los de Ancelotti? No, anímicamente te fortalece, yo pienso que el Madrid está en modo automático, piloto automático, avanza, avanza, avanza y es cuestión de tiempo. Yo no veo nada para preocuparse cuando pierde o exaltarse de sobremanera cuando gana, ahí está la palanca, es clarísima, ¿no? Esperemos que no sea de consecuencias. Es buena por lo anímico, pero yo creo que Ancelotti tiene muy claro que los partidos decisivos todavía no llegan. ¿Qué rescatarías tú, Alex, de esta victoria? Ya hablabas tú de esa mejoría paulatina, ¿no? Que va teniendo conforme pasan los minutos el equipo dirigido por Carleto. Pues mira, una cosita táctica, un detalle. Hoy vuelve a jugar el Madrid con cuatro centrocampistas, pero la disposición es muy diferente. Hoy Fede Valverde juega al lado de Camavinga, dijéramos en el doble pivote. En Francia, en la derrota en Lille, jugó de falso extremo por derecha. Y era un Real Madrid muy parecido en la disposición de los muñequitos al del año pasado. Tenía un doble pivote con Camavinga y con Fede Valverde y por delante de ellos una doble media punta. Bellingham un poquito más a la izquierda y Modric un poquito más a la derecha. Había un extremo fijo en la zurda, que era Vinicius, y un delantero centro con total movilidad. El año pasado era Rodrigo, este año es Mbappé. Y le dejaban toda la banda derecha, como siempre, a Dani Carvajal. El Madrid de Ancelotti, con Mbappé dentro ya de la ecuación, pero era prácticamente la misma disposición del año pasado. Y buscaba eso, buscaba tener fases de control, con fases un poquito más de repliegue para que Mbappé y Vinicius galoparan al contragolpe. Son todo cuestiones muy parecidas al del año pasado. Ya decíamos que en cuanto se recuperara Camavinga, el Real Madrid iba a pasar de tres delanteros a cuatro centrocampistas. Y esto es lo que buscaba Carlo Ancelotti. Un poquito más de control y sobre todo también la serenidad, la tranquilidad que ha tenido el Real Madrid a lo largo del partido. Ha tenido varios sustos, como este tiro de Alex Baena, el penal que al final venía de una posición adelantada. Pero en general daba la sensación de que el Madrid siempre tenía el partido bajo control. Y que ya fuera en posesiones largas o en contragolpes, en tarpasos de estos dos, de Mbappé y de Vinicius, que tenía el partido controlado. Nos permite el calendario, Paco, hacer otro corte de caja, porque el Madrid y los equipos a nivel mundial van a parar actividad porque vendrá la fecha FIFA. Después de este corte de caja, ¿qué tan cerca está el Madrid del Madrid que tú quisieras ver? No, muy lejos. Muy lejos, pero no es el momento para encontrar al mejor Madrid. Y seguramente ya está calculado. ¿Para qué quieres tener aquí al mejor Madrid si se te va a caer en febrero, en marzo, en lo absoluto? Yo creo que Ancelotti sabe de tiempos, sabe perfectamente de calendario y no se va a equivocar. Está lejos de ese Madrid, pero no lo digo de manera preocupante. No, está encaminado. Tú sabes que vas a llegar allá a la otra orilla, que es el caso del Madrid. Entonces no te apuras, vas en camino a llegar del otro lado y llegar fuerte. Y creo que el Madrid va a llegar así. Me gustó Mbappé, me gustó lo bien que jugó, la confianza con la que jugó, dándole mucha libertad, porque nunca hubo alguien cerca de él, para nada. Pero bueno, el Madrid en general me gustó bastante. Hoy es uno de esos partidos, Alex. Por eso el tema de simplemente basarnos en los goles, no basta para hacer una evaluación de Mbappé. Porque hoy Mbappé no marca, pero hoy Mbappé me parece que es un jugador más determinante, más suelto y más parecido a lo que queremos ver en el Madrid. ¿Estarías de acuerdo en eso? Sí, y es fruto de ese cambio de sistema, de ese cuarto centrocampista y de dejar la banda derecha totalmente libre. Mbappé tenía la misión de arrancar como 9, lo que hacía Rodrigo el año pasado, básicamente. Mbappé hoy jugó de Rodrigo en la temporada anterior. De delantero-centro, pero alternándose a veces en esa posición con Vinicius, teniendo alguna caída a la banda derecha para permitir que Modric entrara por dentro. Pero ha tenido un par de carreras, un par de arrancadas galopantes, es sensacional. Ha tenido ese saque de esquina a favor del Villarreal que ha acabado en un contragolpe fulminante del Real Madrid. Se le ve cada vez con más ganas, con más buenas sensaciones, pero todavía no hemos llegado. Igual que decía Paco, y tiene toda la razón, que el Real Madrid todavía está lejos de lo que tiene que ser. Mbappé todavía está lejos del Mbappé que todos tenemos en la cabeza del Paris Saint-Germain, sobre todo en los partidos grandes, los partidos guapos de Liga de Campeones. Y déjame también que te destaque a Bellingham, que Bellingham ha hecho un auténtico partidazo. Bellingham tiene dos funciones este año y las está cumpliendo a la perfección. Le piden que en ataque sea como el año pasado, que sea Zidane, y que dé ese flow y esa llegada desde segunda línea. Y en defensa le piden que sea Makelele y que retroceda y que corra y que corte. Y lo hace las dos cosas sin rechistar. Es un profesional sensacional, Jupp Bellingham. Hablando de profesionales sensacionales, ¿no? Viene a la mente de uno en estos momentos, Paco, y no de forma oportunista ni mucho menos, el nombre de Nacho, ¿no? Si se confirma lo de Dani Carvajal, que termina siendo una lesión, que lo deje fuera un buen rato, el factor Nacho. Es como, de estos momentos, no me sorprendería que Nacho se convierta en trending topic en los próximos minutos, porque la gente estará diciendo y preguntando, ¿dónde está Nacho? ¿Lo que serviría a Nacho? ¿Cuánto va a extrañar? Ya de lo por sí ya lo extrañaban por el tema de las lesiones en la central, pero ¿cuánto más va a extrañar el Madrid a ese utility que tenían en el capitán? Bueno, me imagino que jugará Lucas Vázquez. Seguramente, sí. Con condiciones distintas. Un muy buen atacante. Sí. Le cuesta defender, aunque ha mejorado. Y además ya no está en su mejor momento en lo físico, por obvias razones. A un jugador como Nacho siempre se le extraña. Es decir, nunca te sobra. Aunque tengas el mejor equipo, siempre vas a encontrarle un lugar, porque es el mejor sustituto. Sí. No es, nunca ha sido el mejor titular. No. En ninguna posición. Hablando del Madrid. Sí, de acuerdo. Porque en cualquier otro equipo creo que le competiría a cualquiera. Pero siempre fue el mejor sustituto, en cualquier posición. Entonces, imagínate un jugador de ese tamaño. Para el Real Madrid siempre se va a extrañar un tipo como Nacho. Pero qué tan complicado, y si me quedo contigo, Paco, qué tan complicado, imaginas tú que ser ese elemento que, si eres muy bueno para que donde te quiera poner yo en la cancha, pero nunca lo suficientemente bueno como para ser el titular, ¿no? O sea, con ojos cerrados. En mi cuadro gala difícilmente estarías, porque en mi cuadro gala tengo a otros por encima de ti. ¿Qué tan difícil es? Yo lo veo como una gran virtud. Creo que hay muchos jugadores, muchos jugadores que no les alcanza para ser, en los grandes equipos, para ser titular, y tampoco les alcanza para ser un sustituto inmediato. Es como que te lo piensas hasta para meterlo de cambio. Con Nacho sabías que de lateral izquierdo, de central o de lateral derecho, que de lateral izquierdo me gustaba más, siempre te va a funcionar. Y hasta lo podrías poner de contención, por ejemplo, ¿no? Entonces, un jugador como Nacho es insustituible. Pero como jugador, Alex, como técnico lo quieres tener, ¿no? Si eres Carleto, quieres tres Nachos. Si eres Nacho, no sé qué tan fácil sea ser Nacho. No sé qué tanto tenga que ver inclusive eso con el tema de su salida, ¿no? Esta temporada. Porque no debe ser fácil saber que siempre termina siendo opción B. Es que al final siempre te mandan a la friendzone con Nacho. Si eres un jugador como Nacho, al final te mandan a la friendzone. O sea, mucho te quiero perrito, pero pa' un poquito al final, ¿no? El día de los partidos importantes acaba jugando el que es más guapo que tú, el que tiene más presencia. Y es una pena, porque al final eso desgasta. Y este rol que desempeñaba Nacho lo puedes desempeñar cuatro, cinco, seis temporadas. Y eso es muchísimo. Nacho ha estado como diez años cumpliendo ese papel. Y como decía Paco, de lateral derecho, de central, de lateral izquierdo. Acordaos, aquel partido en Liverpool, donde tuvo que entrar de cambio, hizo así y secó completamente a Mohamed Salah. Entonces es muy complicado para el Real Madrid no disponer de un futbolista de esas características, que te salva varias posiciones. Porque esta temporada, más que nunca, vamos a ver más lesiones por culpa de este calendario psicópata. Y este calendario que no tiene ningún tipo de requerimiento de miramientos con los futbolistas. Y vamos a ver esto. Rodrigo, lo has dicho muy bien, los candidatos al Balón de Oro. ¿Por qué? Porque son los que más partidos han jugado. Son los futbolistas que más partidos llevan acumulados en sus piernas desde la temporada anterior. Y si te tiras un poquito más atrás, hace dos, hace tres, hace cuatro. Y seguimos aumentando los partidos. Y seguimos acortando los tiempos de recuperación. Que eso también es muy importante. No dar ni siquiera 72 horas de descanso real. No con viaje, de descanso real entre partido y partido. Pues al final es eso. Al final nos estamos cargando a los actores de este espectáculo. Y los que vengan ahora a sustituir van a tener menos calidad. Y estamos echándole agua al vino por culpa de eso. Por culpa de querer poner la cantidad de partidos por encima de la calidad de los mismos. Y ahora el Real Madrid va a tener un problema gordo para suplir a Carvajal. La opción ofensiva es Lucas Vázquez para tener ese rol de tener toda la banda derecha para ti. La opción defensiva es Militao. Que ya ha jugado en algunos partidos ahí de lateral derecho. Y puedes jugar con Rüdiger y con su avenida centrales. Y tienes la banda derecha un poquito más tapada. Pero el problema es enorme para Carlos Ancelotti. Sí, no pondría este ejemplo si no estuvieran Alex y tú, Nacho. Toño. Pero lo de Nacho es como el gran amigo de la niña que te gusta. Sí, sí, sí. Que desfilan los novios, exnovios, regresa con el novio. Sí, sí, sí. Y siempre te busca y siempre te llama y siempre recurre a ti. Pero sabes que eres el gran amigo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, la Friend Zone, sí, para la fiesta importante ya regresó. El que la trataba mal y el que le estaba dando like a fotos de otras muchachas. ¡Suscríbete al canal!